¡Hola Juego Amigos! Yo soy Ale, estamos aquí en Todos Ganan Jugando. Hoy tenemos muchas sorpresas de Grupo Rus y Moana y estamos aquí en el Autocinema Coyotes. ¡No se lo pierdan! Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es... ¡Todos Ganan Jugando! ¡Comenzamos! ¡Ya estamos de regreso! ¡Vamos a ver cómo fueron las semifinales! ¡Qué emoción! Bueno Juego Amigos, ya estamos todos listos y vamos a empezar con los Juegos y las Dinámicas. ¡Hola Juego Amigos! Bienvenidos a la gran final para ganar a las muñecas de Moana y el Collar. Así es que pasen los primeros cuatro concursantes. Voy a explicar las reglas del juego chicos. Aquí están algunos personajes de la película Moana. Yo voy a levantar a un personaje, por ejemplo Moana, y ustedes van a levantar la paletita que tenga la imagen de Moana. El último en levantarla sale del juego y seguimos con los que queden. Y así hasta que quede el finalista. Ok, va. Una, dos, dos y medio, tres. ¡Hey, hey! ¡Ah! ¡Muy bien! Sigamos chicos, nosotros tres. Pasa con la chica de morado porque todos ganan en este juego. Así es que va. Una, dos y Maui. ¡Ah! Pasa con la chica de morado. Muy bien chicos, ¡qué emoción! ¡Qué nervios! Va, 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 va. Uno, dos y ¡pua! ¡Ah! ¡Tenemos un ganador! Pasa. ¿Cómo te llamas? Este, Max. Max. El primer lugar se va a llevar esta muñeca de Moana y el collar que brilla. ¡Un aplauso chicos! Y el segundo lugar se lleva a Bebé Moana. ¿Cómo te llamas? Ale. Ale, eres mi tocaya. Muy bien, felicidades chicos. ¿Contentos? ¡Sí! ¡Qué bueno chicos! Pues, un aplauso. Esto es Todos Ganan Jugando y continuamos con el concurso para adultos. Chicos, estamos en Todos Ganan Jugando. Yo soy Ale y vamos con el concurso de adultos para que se lleven una muñeca del grupo Rus. Así es que pasen por favor, chicas, chicos. ¿Listas, listas? Aquí la dificultad se incrementa porque van a ser dos, ¿ok? Una, dos y Moana y Hey Hey. ¡Ah! Pasa por tu premio con la chica de morado. Muy bien. ¿Listas? A ver. Una, dos y Magui Pua. ¡Ah! Pasa con la chica de morado por tu premio. Y ya está entre las dos chicas. ¿Listas, listas, emocionadas? Tun, 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 tun. Y... Abuela Tala y Maui. Tenemos una ganadora en primer lugar. Muy bien. Un aplauso, chicos. Un aplauso. ¿Cómo te llamas? Carla. Carla, felicidades. Fuiste al primer lugar y aquí está tu premio. ¿Estás contenta? Sí, mucho. Un aplauso, chicos. Por favor. Un aplauso. Y bueno, ahora vamos a pasar a el concurso de Facebook. El regalo de el ganador de Facebook es una bebé Moana de Grupo Rus. ¿Emocionados, chicos? Suenan los tambores. Y ahora, ¿quién es el ganador? Hola a todos, Juego Amigos. Pues esta noche y desde que comenzó la película se subieron fotos de todos los que están aquí, los que quisieron a Facebook. Y podían darle like. La foto con más likes es la que gana. La foto con más likes es... ¡Ana Ortega! ¡Ana Ortega! Aquí está su premio. Bebé Moana. Felicidades, chicas. Un aplauso, por favor. Esto fue Todos Ganan Jugando. Yo soy Ale y nos vemos en el próximo programa, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos. Esto fue Todos Ganan Jugando.